Aunque las enfermedades transmitidas por Vector tienen su origen en África, el epidemiólogo de la Secretaría de Salud, Alfredo Rodríguez Trujillo, no consideró necesario mantener las unidades de vigilancia en aeropuertos y puertos marítimos, tal y como lo había dado a conocer el titular de esta dependencia. En cuanto a los efectos que tienen estas enfermedades, Rodríguez Trujillo dio a conocer. Su boca tiene dos formas, la hemorrágica y la dengue clásico. En el caso de lo que corresponde al virus de chikungunya, es una enfermedad que no es grave, pero que es una enfermedad que a diferencia del dengue, se dice que es una enfermedad incapacitante porque produce problemas de artritis muy severas. Y la psica es una enfermedad más benigna de las dos, porque ni produce hemorragia ni produce problemas de incapacidad, sin embargo produce un cuadro de fiebre, de dolor de huesos que también es relevante y que el paciente obviamente es motivo de que demande atención médica. Por último dio a conocer que estas enfermedades no se han presentado en Tamaulipas, pues son casos importados por personas que acudieron de visita a otras entidades del país, teniéndose el registro de 10 pacientes confirmados. Dos pacientes de Laredo, uno de 30 años, que es una mujer, y una niña de 3 años, y que tienen obviamente ahí la asociación de ser, la relación de ser familiares, es una tía y una sobrina, pero tienen el antecedente de que un paciente familiar de ellos, que vino de Chiapas y que convivió por ellos por espacio de una semana, pues fue el que generó que efectivamente un zancudo que finalmente seguramente lo picó a él, pues los haya picado también a las personas y se enfermaron. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.